Y siempre dices que tú y yo somos tres, te equivocas porque somos más de treinta y tres. Es público y conocido que soy un poco popular, pero eso nunca me llevó al estrés. Tengo tanto amigo y tanta amiga en mi mundo, que ya ni los cuento, sería insensato contarlos. Aunque todos me importan y eso está claro, pero no tengo el corazón puesto a los dos lados. Tú y yo sumamos dos y no tres, pero esas son tus cuentas. Porque uno más uno suma un dos y esa es la única cuenta que cuenta. Porque uno más uno suma un dos y esa es la única cuenta que cuenta. Así creo que te falta urgentemente más clases de matemáticas. Porque las sumas no se suman así. Esa es la lógica y la temática. Lo más seguro es hacerse la pregunta, ¿por qué se suma de manera irreal? No hay dos sin tres y no hace falta. Ese tres sobra según la matemática. Tú y yo suma una cuenta. Tú y yo sumamos dos y no tres. Pero esas son tus cuentas. Porque uno más uno suma un dos. Y esa es la única cuenta que cuenta. Y siempre dices que tú y yo somos tres. Te equivocas porque somos más de treinta y tres. Es público y conocido que soy un poco popular. Pero eso nunca me llevó al estrés. Pero eso nunca me llevó al estrés. Uno más uno son dos y no tres. . Esa sorpresa. Gracias por ver el video.